En Villa Altagracia, un haitiano mantiene en zozobra a los comunitarios con los constantes robos. Según los residentes en esos alrededores, el hombre entró a una banca de loterías y se llevó todo lo que había, incluyendo el celular de la empleada que estaba en el mostrador con una niña en brazos. Pero esto no detuvo al delincuente para cometer su fechoría. Las imágenes fueron captadas por la Cámara de Seguridad del negocio.